Hola chicos, soy Lago y hoy estamos acá en un nuevo video, en serio, no lo puedo creer chicos, en serio, estoy muy contento, muy feliz porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo me olvidé por qué. ¿Cómo por qué? Yo también me olvidé, me olvidé. No, pará, vení, dale, vení. ¿Ya te acordaste? Sí, me acordé. ¿Qué? ¿Qué? Recompramos el canal, chicos, no saben lo contento que estoy. Estoy muy feliz, en serio, no se imaginan, después de haber pasado como... ¿Cuántos días? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Ocho, nueve, diez? No, mentira, pasamos como una semana más o menos que... Seis días, seis días. Claro, pasamos como seis días más o menos que estuve trepando por las paredes, tratando de, no sé, volviéndome loco, comiéndome, blablabla, las uñas y... Yo no fui trepando por las paredes. No, bueno, tampoco tanto, sino que estaba muy nervioso lo de comerme las uñas así, lo de, no sé, no sé, pegarle ahí, la almohada así con broca, no, mentira, tampoco. Pero, en serio, tuve, pasé unos días... No, 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 pasé unos días muy mal... ¿Qué te ríes? Pasé unos días muy, muy malos porque, en serio, estaba donde... No puedo subir videos, ¿qué puedo hacer? No hago. La gente no sabe, no tenía manera de avisarle a los chicos que tienen redes sociales, o sea, los que no tienen redes sociales, ahí está. No se integraron de nada de lo que pasó. De nada, yo no lo avisé en Instagram, así que perdón que no lo avisé por ahí. Adicé en Twitter, los chicos me ayudaron a difundir todo... ¿Qué? 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 Bueno, chicos, en serio, yo difundí por Twitter también, ustedes me ayudaron a difundir mucho... Nelly también lo puso en su canal principal, también me ayudó Lina, también me ayudó Dani, también me ayudó... ¿Qué más? Chano. Chano me ayudó también. Humita, no mentira. Chicos, en serio, muchísimas gracias primero. Quiero agradecer a todos los que difundieron este problema que me ayudaron a difundir y avisar a todos. Ya no me dice gracias. ¿Por qué? ¡Dios mío! Y también quiero decirles que, nada, en serio, muchísimas gracias por difundir. Yo sé que mucha gente es como preocupada, encima al mismo tiempo yo dije, bueno, está bien, el canal no lo tengo más. Vamos a hacernos un nuevo canal así la gente no se queda sin contenido, ¿no? Claro. Entonces nos creamos un nuevo canal de August Vlogs. ¿Son vlogs? August Vlogs, sí. August Vlogs. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer bromas a Meli. ¿Qué qué? Que vamos a empezar a hacer... A mí bromas no. No, no, mentira. Vamos a empezar a hacer el video reaccionando, comiendo, golpeando almohadas, no sé, ¿qué más? Vamos a hacer bromas a Meli. Bromas a Lina. Bromas a Lina, también en cualquier momento se puede venir una broma. Así que nada chicos, en serio, quiero que todos vayan, suscribanse a ese canal que está en la descripción de este video. Y también quiero avisarles que hay un canal, les aviso por ahora igual, esto es temporalmente, pero voy a hacer lo posible para cerrarlo porque hay un canal con mi nombre que es el que me hackearon y ese canal... Espera, August, explica bien qué pasó con tus canales y ahí explicas eso porque si no la gente no entiende ni lo que pasa. Para chicarlo, para chicarlo. Bueno, lo que pasó es que a August les hackearon sus dos canales. Él tenía el canal, es el principal August y August Vidal, que ese canal nunca había subido nada de contenido, nunca había subido nada de contenido, ¿no? No, nunca había subido nada de contenido pero se lo había creado hace tiempo. Bueno, el tema es, les hackearon los dos canales, no sé cómo, pero se los hackearon, bueno, no importa. Él ya no tenía acceso a ninguna de sus dos cuentas, cuentas no, a ninguno de sus dos canales, como que no existían para él, habían dejado de existir. ¿A August Vidal? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. Bueno, y la cosa es que August, el canal principal por el cual les estamos hablando, creo, vamos a seguir, le estamos hablando por algún punto, no sé, por el cual les estamos hablando, pero bueno, el canal principal de cuatro. 150 mil suscriptores lo pudimos recuperar porque August estuvo hablando mucho con soporte de YouTube que nos ayudaron un montón, así que muchísimas gracias a YouTube por ayudarnos y también, bueno, hicimos el reclamo por ese canal, pero también está en proceso para que nos devuelvan el otro canal que se llama August Vidal. Y como August estaba como loco, no, mentira, como August estaba como así caminando por las paredes, como dice él, se creó otro canal, ahora tiene tres canales, pero tiene acceso a dos, que son August Vidal, August Vlogs y... no, pará, August, August Vidal es el que sigue hackeado, chicos, así que si están suscritos a August Vidal, desuscríbanse porque August no es quien lo maneja, están subiendo videos. Fíjense que están subiendo videos que hablan en inglés, son cosas raras que yo nunca subiré a eso, así como trucos para el Fortnite o no sé qué, o sea, están en que yo... Sí, dos hacks para... Sí, dos hacks, no sé, nada peor, chicos, ese no soy yo, así que presten atención, se van a dar cuenta que no soy yo y nada, solamente tengo dos canales ahora, que es este y que tiene dos videos, así que presten atención, y que tiene la fotografía de un perezoso con un Claro, tengo la... claro, tengo la... perdón, la foto de perfil es un perezoso multimillonario con un monóbulo. Se lo vamos a dejar en la descripción, así que a ese canal sí se tiene que suscribir, al que no se tiene que suscribir es a August Vidal, que ese ya estamos hablando con YouTube para recuperarlo y borrarlo definitivamente a ese canal, pero bueno, ¿qué iba a decir? Ah, y si llegan a entrar al canal August Vidal, no entren a la descripción del video, no se descarguen ningún link porque puede pegar virus, así que no se descarguen nada. No se descarguen nada y no entren a ninguna página de ese canal, que se van a dar cuenta, apenas entran en el video, hablan en inglés, aparte tienen, no sé, 1000 suscriptores, tienen eso, pero no, no soy yo chicos, por favor, no soy yo, vamos todos juntos, no soy yo, vamos todos juntos, no soy yo, pero bueno chicos, en serio, estoy muy feliz ahora, sí, voy igualmente, voy a tirar un posteo ahí en la comunidad de este canal para avisar a todos que estamos muy contentos, estamos de vuelta, sí, y también, no soy, no, mentira, mentira, también quiero decirles que estoy en serio muy feliz, volvimos a la normalidad, es como que me volvió el alma al cuerpo, algo así más o menos, así que nada, muchísimas gracias a todos los chicos que me apoyaron, muchísimas gracias, a todos los que difundieron, a todos los que difundieron en Twitter, todos los que se preocuparon, un montón de mensajes por Instagram, por Twitter, un montón de mensajes por YouTube también, que me escribían, la gente se confundía a qué canal le hablo a August que comentaba todo, pero uno no era yo y el otro sí era yo, August Vlogs, sí era yo, esto fue muy confuso, aparte el canal que me hackearon tenía las mismas fotos de perfil, yo lo cambié todo igual, pero era... Pará, tenemos que contar algo, porque al principio... ¿Qué? No, eso no. ¿No? Sí, 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 vamos a contar. Bueno, lo que tengo que decirles es que al principio... ¡No! Me voy a olvidar. Nada, nada, vale, vale. Que al principio nosotros creímos que era un error de YouTube y que los canales habían desaparecido por arte de magia y que capuches se fueron y desaparecieron y no sabíamos qué explicación había, no pensamos que nos lo... Yo hablo como si fuera mi canal, ¿viste? Que se lo habían hackeado, es que yo sufrí como él, chicos. Creo que sufrí más que mi canal. Sí, creo que mi línea sufrió más que yo. Igual, yo como... Ella decía, no, pero el canal este, ¿dónde puede estar? Y wepeaba todo y caminaba por las paredes. Yo era como... Bueno... Estaba ahí como... No, pará. Yo estaba nerviosa igual, estaba re nerviosa. Sí, yo también, pero como que trataba de no demostrarlo. O sea, trataba de estar más tranquilo, tomármelo más como bueno... Pará, ¿qué es lo que estabas contando? No sé. ¿Cómo que te olvidás? Que si estás contando algo. Yo me olvidé, pero espérame, empezaste a decir esto. Y que caminas por las paredes. Si yo me olvidé. Estabas contando algo que vos estabas muy nerviosa que yo, ¿y qué más? No, antes. Ay, no me acuerdo qué estaba diciendo, chicos, ya está. Ya me olvidé. Ya me olvidé. Volvamos al video dos minutos antes. Bueno, no, chicos, en serio. Voy viendo, voy a... ¿Qué? ¿Qué? Que estaba haciendo la reversa y quedé como una boluda. Pero bueno, chicos, en serio. Cortame, cortame. No, quiero avisarles que a partir del día de hoy... Ya me acordé. Escuela. Que al principio creíamos que el canal había desaparecido porque no había presentado ninguna actividad sospechosa. O sea, la mitad había desaparecido, pero después empezaron a... Le borraron dos videos en este canal. Es verdad. Sí, que por si no lo vieron, bueno, es que ya desaparecieron, se borraron. Y también... Igual lo vuelvo a ver la resurrección. Sí. En el otro canal, que bueno, que no se vayan a suscribir a Uvidal, porque bueno, ya saben que ya a Ud por ahora no le pertenece, le pertenece a otra persona, pero lo vamos a recuperar. Así que, y después lo vamos a ahorrar de descripción. Claro, a veces después lo voy a ahorrar, pero chicos, lo importante ahora, es que para no marearnos más, en la descripción ahora ya mismo, o sea, ahora ya mismo, directamente, así como están en el celular, o están en la computadora con el mouse, o están ahí tirados en la cama con una tablet, o lo que sea, vayan a la descripción que está mi canal, mi segundo canal, o sea, el canal es el canal. Sí, August Vlogs. August Vlogs. Y va a estar acá en la descripción, así que solamente aprieten ahí en el link y suscríbanse a ese, nada más. Y bueno, el de Meli, que también va a estar en la descripción, ¿no? También, pero bueno, chicos, en serio, ¿y ahora? Y ahora nada. ¿Cómo nada? A seguir grabando. ¿Qué? ¿Cómo a seguir grabando? Sí, me estoy grabando. Quería dormir una siesta. No, me voy a dar a grabar yo. Bueno, espero que les haya gustado el video. No, no, pero bueno chicos, no, en serio, espero que les haya gustado el video. Bueno, igual este video no fue de gran cosa porque les quería comentar todo lo que me pasó, lo mal que les pasé, la verdad. Yo hasta... Parece. Le tocó el alma. Y también al mismo momento así llorando estaba golpeando así la almohada y cambiando por la pared y todo. Pero bueno chicos, en serio, dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal. Suscríbanse a mi canal secundario que la verdad que eso va a ser algo nuevo. August Vlogs. August Vlogs. Yo hice un par de vlogs en este canal y todo, pero la verdad que ese canal va a ser algo nuevo porque voy a tratar de hacer otro pantelido de hacerle bromas a Meli que nunca le hago. Así que nada chicos, suscríbanse a este canal, suscríbanse a este canal de Meli y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.